Música Las intervenciones de Kiko Rivera en Cantora la herencia envenenada le han costado varios disgustos, sobre todo en lo que respecta a sus relaciones familiares. Sus declaraciones han traído consecuencias y no solo dentro del clan Pantoja. Ahora, el DJ ha sido condenado por las declaraciones que hizo sobre Ramón Calderón en ese mismo plató de televisión. El hijo de Isabel Pantoja acusó al que fuera presidente del Real Madrid de estar implicado en una trama y lo tachó de sinvergüenza. Tras enterarse de semejantes declaraciones, el equipo legal de Ramón Calderón se puso manos a la obra y llevó a los tribunales a Kiko Rivera. Varios meses después, el juez ha dictado sentencia. Declaro que constituye intromisión ilegítima en el derecho al honor de don José Ramón Calderón Ramos las manifestaciones que realizó don Francisco José Rivera Pantoja en el programa Cantora la herencia envenenada en el que don Francisco Rivera Pantoja llamó a don José Ramón Calderón Ramos sinvergüenza y le atribuyó formar parte de una trama con otras personas para quitarle lo que su padre le había dejado en testamento. Explica dicha sentencia. Por este motivo, Kiko Rivera ha sido condenado al abono de 4.000 euros a Ramón Calderón en concepto de daño moral derivado de dicha intromisión ilegítima. Además, desde los programas de Mediaset no se podrá volver a hacer alusión al demandante en lo referente a este asunto. ¡Gracias!